A ver, Dekuza menos uno. ¿Tengo que ir? Aquí. Voy a pelear. Así me acuerdo. ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? ¡Oh, Dios mío! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mendocena! ¡La puta música de mierda! Por favor, la música del menú del Eurotruque Por lo tanto, si no te vayas, no te vayas a ver como si no te vayas Pero qué pereza, eh Oh, es el traje de la portada del juego El blanco, tú ¿No es tu vestido? No lo sé No, pero... ¿Qué es tu vestido? Me gusta este vestido ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué? No te vayas a ver como un vestido No te vayas a dejar un vestido No te vayas a hacer ¿Qué? No te vayas a hacer 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 ¡Mendocena! ¿Vas a decirlo? tu eres un padre ¿Qué? 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 No te vayas a hacer ¿Qué? 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 Aplausos el café alpes tengo ramen hombre faltaría más aquí no hay ramen aquí hay ramen no, esto es ese galán ese galán oh, haced sí yo estuve en el aire no sé ya está el chico todo, ¿de dónde está el chico? a ver, mira ¡Gracias por ver! ¡Kiryu-kun! ¿Qué es esto? ¡Daté-mégane! ¡Dónde se va! Hay que seguir con Tokyubais, hay que seguir. Es más, quiero seguir ya, tío. ¡Daté-mégane! ¡Hmmm! ¡Haha! ¡Nanimo sinay, yurí masi daba! ¡Sateto! ¡Sateto! ¡Daté-mégane! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tienda de alimentación. Gracias. 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 stream. Aquí, en teoría, debería haberlo que busco que es… Pues no hay, me及ó en su putana madre, llorica de estadio, pero no era aquí, si es aquí tío, es aquí joder… ¿Dónde está eso? ¿Eh? Ha ido aquí, pero aquí no hay nada, tío Me estás jodiendo Aquí no hay nada, tío Popo de la calle Sogua ¿Qué cojones es esto? Aquí acabo de estar yo Popo de la calle Sogua La calle Sogua Tenkaichi Nakamichi Calle Sogua Está en el quinto coño, chaval No, aquí he estado, tío Yo aquí he estado antes ¿O no? Yo aquí he estado antes, tío Sí, sí, aquí he estado yo antes Vamos a ver Ah, que son las galletas Me cago en Dios Espérate Son dulces porque sí O sea, son dulces random No es una caja en concreto O sea, tú pillas galletas El ramen chasu también es dulce En teoría Vale, la bola de arroz con La bola de arroz con Ah, no tengo más espacio Joder Tengo que vender Un ramen Una polla Espérate No me dejes vender No me jodas que no me dejes vender, tío No me dejes vender, en serio Un whisky Lo puedo usar, en serio Por joder ¿Esto qué? No voy a gastar un ramen Me niego, voy a gastar un ramen A ver Vamos a un teléfono Vamos a guardar Esto, esto y esto Vale, en teoría Vamos a ver Vamos aquí Pillas las galletas El ramen chasu Y te pillas Bola de arroz con agas Y con atún A ver No me cabe todo, tío Pillas El El bollo Esto Y no me cabe nada más, tío Oye, si valdrá, ¿no? O no O 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 Que me ha comprado? que ha comprado el kit de sushi vale, hay más y un pañuelo de papel están aquí los regalos, tío este tío es gilipollas o qué estaban ahí los dulces y y y y y Gracias por ver el video. Bien, hay que ver a hostias, ¿no? ¿Aseguro? 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 ¿Qué es eso? ¿Aseguro? ¿Qué es eso? ¿Aseguro? ¿Aseguro? ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 en la boca, tío. Tío, llevan media hora hablando, macho. Media hora hablando, tío. ¿Qué podemos hacer? Pues dos hostes acá a la uno. Espera, déjame... A ver si puedo guardar la parte. Un poder de desgracia y un poder de desgracia. Un poder de desgracia y un poder de desgracia. Un poder de desgracia. Un poder de desgracia. El poder del donado, me lo hacía pronto. Si tu te ases, si te ases de este negocio, tal vez, podrá ser mejor que tu te ases. ¿Qué te dicen? No tienes que caerlas. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Eso es muy rápido! ¡Eso es un sueño en este momento! Pero... ¡Eso es que no es nada más que yo! ¡Eso es que hay gente que tiene que ver! ¡Eso es que creo que no hay un hombre más que Kiryu. ¡Eso es que... ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Kazama? ¿Verdad? ¡Es que es como el padre de Kazama! Es decir, él es el padre de tu madre. Y ahora que... ¿Y aún no olvidamos de eso, ¡Suscríbete a mi padre de Kazama! ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es lo que hace? ¿No hay alguien que no es lo que hace? Me he pedido a ti. ¡Mendigo! ¿Tachibana? ¿Qué es esto? Es lo que pasa, y por lo que se ha estado en el tiempo, me he pedido muchas cosas. ¡Madre mía! ¿Qué es lo que dice? Lo que decía ahora es todo... ...¿Tachibana se acuerdan? Sí. Tachibana también ...¿is usted que ha sido un padre de este trabajo? Tienes que... ...en conocido como su padre de tu Shumano. ¿Tienes que lo que está pasando? Bueno, yo creo que es un hombre que es un hombre que me confía en este mundo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Joder, basta ya, tío Es que ya vale, tío Una cosa es que me explique cómo funciona O sea, que sería tonto Me cago en Dios Han puesto al boss en todo el punto de guardado No, puede Vamos a guardar No hay que ser nada Guardar No hay que ser nada No hay que ser nada Mira, estoy robándole Eh, se ha despertado Corre, corre, corre Que se ha despertado Que se ha despertado ¿Quieres correr, hijo de puta? Que me da igual Lo que me digas ¿Cómo se ha fijado el objetivo? No sé cómo se fija, tío Me cago en Dios ¿Cómo se ha fijado el objetivo, tío? No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Vale, vamos a... Me ha reventado Sí, me vas a robar tu puta madre Me vas a robar Gilipollas Es que he guardado la partida Hola Gracias, Carla